El día de hoy inicia la celebración de la Pascua Judía, la fiesta que conmemora la libertad del pueblo de Israel al salir de Egipto y dejar la esclavitud. En la cena, esta noche, se colocará una silla extra en cada mesa para recordar a los 133 rehenes que siguen secuestrados por Hamas y las víctimas del 7 de octubre, que el próximo miércoles cumple 200 días de haber iniciado el ataque. Enrique Sánchez estuvo precisamente en los terrenos en donde se celebraba esta fiesta nueva, que ahora ya es un memorial. Se ha transformado en un jardín memorial para recordar a los 364 jóvenes que fueron masacrados por los islamistas de Hamas, que además se llevaron a otros 40 secuestrados, entre ellos el franco-mexicano Orión Hernández y su novia Germana Shani Nicoluc, que finalmente fue asesinada. El caso de Orión, como toda la gente que estaba acá, simplemente un joven, el caso de Orión, ni siquiera Israelí, que había ido a una fiesta, a disfrutar, a celebrar, y que fue tomado en las manos de una organización terrorista cruel, salvaje, y que el cuerpo de su novia, su novia fue asesinada, pero el cuerpo de su novia también sigue estando en la franja de Gaza, y toda nuestra esperanza es que Orión y todos los 133 secuestrados puedan regresar a casa. Volveremos a bailar, los queremos de vuelta, los queremos hasta la eternidad. Se lee en hebreo e inglés, en varias de las fotografías de las personas y en diversas pancartas pintadas por familiares, amigos y sobrevivientes de esta tragedia. A la imagen de Orión le sumaron una bandera de México. Su fotografía fue colocada frente a este refugio al que hoy se le escribió la frase Am Israel Hai, Un total de 1650 yacen en un cementerio habilitado por las autoridades muy cerca de este lugar. En el mismo terreno se plantaron cientos de árboles, uno por cada víctima y en su mayoría acompañados por la bandera de la nación hebrea.